Reto de este año, economía colaborativa. Imagina que lo que tú ya no usas, otra persona puede necesitarlo, o lo que tú necesitas, alguien más puede tenerlo, pero no lo utiliza. Así de fácil podría mejorar la vida de muchos. Lo importante de los bienes y recursos es poder acceder a ellos y utilizarlos, no poseerlos. Eso es la economía colaborativa, una red de confianza que se teje al interior de grandes comunidades, haciendo más eficiente el uso de los recursos y bienes. Esto nos permite nuevos modelos de negocio y conexión, liberación de riquezas, nuevas fuentes de valor. Las categorías de este desafío son consumo y producción colaborativos. ¿Cómo podemos transformar lo que consumimos y la forma en la que consumimos? ¿Cómo reinventamos la forma tradicional de producir y distribuir los productos? Finanzas colaborativas, descentralización de las finanzas, educación colaborativa, intercambio de habilidades y cursos en línea, salud colaborativa. Utilizar el conocimiento colectivo para hacer más eficientes los servicios de salud. ¿A dónde vamos con esto? Colombia es un país ubicado en la parte superior de Suramérica, con más de 47 millones de habitantes. Es, a pesar de su riqueza natural y diversidad, el tercer país más desigual de la región. 30.6% de los colombianos vive en situación de pobreza y 9.1% en pobreza extrema. Misión 1. Buscamos emprendedores alrededor del mundo para postular soluciones sostenibles basadas en la economía colaborativa que tengan el potencial de impactar a millones de colombianos. Hasta el 5 de noviembre tendrás plazo para subir tu solución a www.ainnotneed.org. Misión 2. En enero de 2015, tres ganadores viajarán a Bogotá, Colombia, para recibir un entrenamiento intensivo y asesoría especializada durante dos semanas para presentar sus proyectos frente a un panel de inversionistas y conseguir posible capital para implementar las soluciones en Colombia. Tu idea puede mejorar la calidad de vida de millones de personas. Acepta el reto. Organizan. Invitan. Inversionistas.